Oye, me dicen los fanáticos que este no es tu nivel Que tu flow se quedó en el 2008 Que caducó Tú me dices y te renovamos el estilo Dulcecita como Hechi Pon el chocolate que yo te pongo la leche Pa' que te arrebate fumar grasa punch cookie De pieza a cabeza si no es Dios leji, ven chi Siempre huele prechi, se ve que eres de chi Pero te lo asoman y grita como Tokichi Tú eres una diablona, yo sé que tu chichi El día de nosotros donde viene huele pichi Aquí no hay tecachi, esa nalga aplaude Indio de ritmo, dice Por DJ Si las mujeres piden mal Un bellaqueo baja panty Y esa nalga aplaude